Texto del Santo Evangelio Pueden sentarse por favor y solo quiero asegurarme en el orden de que es el momento correcto de venir acá Si es el momento correcto, muy bien, por aquello de las equivocaciones Muy bien, hoy queremos seguir con el tema general que he estado tratando de cubrir en estos últimos domingos Los domingos que llamamos domingos de resurrección o de pascua Después de que Jesucristo resucita, los próximos siete domingos se llaman domingos de pascua y resurrección Que son los 40 días que él permaneció todavía aquí en la tierra Y quiero enfatizar el tema general de lo que es el poder de Dios en acción Y parte de lo que está en el fondo de lo que quiero trabajar es cómo trabaja Dios hoy Cómo trabajó en aquel entonces He tratado de llamar su atención al hecho de que nosotros concebimos esto como la iglesia Verdad, ese bonito templo, esa bonita arquitectura, sus vitrales, este lindo altar Aire acondicionado, las velas, algo muy lindo que valoramos muchísimo definitivamente Pero no siempre fue así, es decir más bien la mayor parte del tiempo no fue así Muchas veces la iglesia era un grupo perseguido que se escondía en casas, en cuevas Se iba a la montaña por la persecución y así pasó la iglesia por muchos siglos Con muchas limitaciones y entonces no tenían un templo como este No es como que uno decía yo voy en la iglesia que está allá en la esquina Eso no existía, muchas veces era de algo, una forma escondida, clandestina Que se reunían ellos a causa de la persecución Le decía también que no fue sino hasta la época de un emperador romano Que se llamaba Constantino Que él se convirtió al cristianismo y eso favoreció altamente a la iglesia Precisamente por ser el emperador, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces Y convertirse al cristianismo eso permitió que la iglesia empezara a tener Digamos un estatus que antes no tenía, que llegó a ser en verdad un estatus de poder Y entonces sea lo que sea Dios trabaja a través de esas circunstancias Y por eso este principio que he mencionado de que Dios usa personas ordinarias Como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias Por ejemplo él usa a las madres, hoy que estamos en el día de las madres Él usa a todas las damas incluso quiero referirme a las mujeres Que quizás hay en medio de nosotros que nunca dieron a luz Eso no importa, siempre la mujer trae una tendencia a cuidar, a proteger, a dar Y saben ustedes hombres quieran que lo aceptemos o no Que las mujeres viven más que los hombres Yo a lo largo y es probable que usted lo haya visto a lo largo de mi vida Me he encontrado más viudas que viudos Y otra cosa que se ha comprobado para mala fortuna nuestra Es que si la mujer queda viuda sobrevive al esposo muchos años 10, 15, 20 años Si el hombre queda viudo no dura más de dos años Sorry Está comprobado Mis hermanos, o sea ahora hombres tenemos que aceptarlo Esa es la realidad La mujer vive más porque tiene como ese Esa tendencia a cuidar, a proteger, a darse por los demás Que se yo, ustedes saben mejor que nadie lo que significa una madre Y bueno es día de la madre y mujer que se respeta no cocina los domingos De acuerdo No se dejen manipular por el esposo Hoy no cocieran ustedes Ahora cuántas madres les pasa esto Que solo se sienta la mamá Pum llegan los hijos encima Si o no Mami que tal cosa Mami donde está tal otra cosa Mami que tal esto y lo otro Ahora el hijo Mamá cual de las amigas que te presenté Crees que es mi novia La de negro Wow como lo supiste Fue la que me cayó mal Too bad Too bad Que terrible Hombres pongan cuidado El único regalo que se me ocurre para mi querida suegra Por el día de las madres es Devolverle a su hijo Que cruel verdad No deja de ser cierto en algunos casos quiero decir Tristemente Ahora no podía faltar las suegras Dicen que la suegra es como la estrella Entre más lejos Más bella Hoy me van a terminar apedreando muchas de las damas Yo no lo creo quiero aclarar yo no lo creo ¿Cómo trabaja Dios en su pueblo? Es una buena pregunta porque Parte de lo que he dicho en otras ocasiones y lo digo con mucho cuidado Dios no está haciendo milagros cada día Levantando los muertos Partiendo el mar Caminando sobre las aguas Eso uno no lo ve Porque Dios trabaja de otras formas Y eso es la parte que quiero subrayar hoy He venido diciendo por ejemplo que Dios trabaja a través de su palabra Él trabaja a través de la coordinación del pueblo de Dios Que es parte de lo que voy a ver hoy Y hoy quiero ver específicamente que Él trabaja a través de la unidad Cuando nosotros buscamos trabajar y vivir en unidad Eso es bien difícil quiero decirlo Sin embargo es el tema de lo que escuchábamos en el evangelio Eso se llama la oración sacerdotal de Jesús Si usted lo busca en el evangelio de San Juan capítulo 17 Él ora, Él intercede por aquellos que va a dejar atrás Antes de ser sometido a la crucifixión Y entonces Él hace esta oración conocida como la oración sacerdotal Y entre las peticiones que Él dice Miren lo que Él dice acá en el verso 11 Ya no estoy en el mundo pero ellos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Guárdalos en tu nombre el cual me has dado Para que sean uno como nosotros Noten que dice allí Guárdalos para que sean uno La unidad Ahora debemos entender esto de la unidad La unidad en sí no significa estar de acuerdo en todas las cosas Es imposible, yo creo que cualquiera que vive en un hogar Trabaja en cierto ambiente Se va a dar cuenta que hay diferencias de opiniones Opiniones tocante a lo político, a lo religioso A la forma de crear a los hijos A tantas cosas que hay en la vida En donde tenemos desacuerdos Y la unidad no significa estar de acuerdo en todo siempre De ninguna manera La unidad significa aprender a respetar nuestras diferencias Aprender a aceptar que no todos pensamos igual Pero que podemos buscar el bien común Los que estaban el domingo pasado Tratando de hablar del tema del amor Que parece algo muy sentimental, emotivo Trataba de subrayarles en ese momento De que el amor en sí no tiene que ver con sentimientos Sino que tiene que ver con buscar Y promover el bien de los demás Esa es la forma más concreta En que uno puede manifestar el amor Buscando el bien de los demás Buscándolo de forma activa No solamente deseándolo Ojalá te vaya bien O diciendo estoy orando por ti Que todo te salga bien Lo cual tiene su lugar Sin embargo la forma más específica De mostrar el amor Es a través de acciones que promuevan El bienestar de la otra persona Y la unidad por tanto No tiene que ver con estar de acuerdo en todo Tiene que ver con aprender a respetarnos Y aceptar la diferencia de ideas Y buscar cómo trabajar por ese bien común Por eso es que esta epístola de Efesios Dice con claridad Esfuércense por mantener la unidad del espíritu Mediante el vínculo de la paz Aquí hay Perdón que aquí No se cambió ese pasaje Vamos a ver Estamos en ese pasaje Esfuércense por mantener la unidad del espíritu Mediante el vínculo de la paz Notense aquí Noten aquí que hay un mandato Que dice esfuércense Lo cual quiere decir Que debemos tomar también la iniciativa Por mantener ese vínculo de la paz Cuando no siempre estamos de acuerdo Quizás en algún tema En algún asunto Lo cual simplemente es parte de la vida En que haya discrepancias Que hayan desaveniencias Que hayan diferencias Eso es parte de la realidad A veces ni nosotros mismos nos entendemos ¿No es cierto? Ahora imagínese tratar de ponerse de acuerdo con otro Pero cuando hacemos este esfuerzo De querer llevarnos bien De buscar el bien común No solamente entre nosotros Sino de la comunidad Y también de nuestra sociedad Y del país, etcétera Esa es la forma en que Dios trabaja Ahora, aquí hay unos detalles Que quiero mencionar Por ejemplo De cómo buscar esta unidad Son solamente unas sugerencias Porque hay muchísimas Por ejemplo El respeto al pensamiento ajeno Es decir Debemos aprender a aceptar Que aunque nos parezca a veces irrelevante Como otra persona piensa O lo que dice Debemos darle su lugar Por su dignidad como persona Y entonces Ese respeto a las ideas ajenas No quiere decir que yo las acepto O que soy de acuerdo Simplemente acepto que ella O esa persona Tiene un pensamiento diferente Otro detalle sería Trabajando por una visión Superior a nosotros Es un tema que he venido diciendo En muchos domingos anteriores La importancia de unirnos todos En un esfuerzo mayor Que supera mis propios intereses Y eso se llama Tener una especie de visión De trabajo Déjenme mostrarles este slide La mayoría de las organizaciones Trabajos Iglesias Cualquier grupo humano Cuando se une Para un propósito Tiene que determinar Cuál es su visión Su misión Y sus valores Es decir A qué aspiramos En qué cosas Podemos ponernos de acuerdo Que es Que supera Por decirlo así Solamente mi propio interés O el de otra persona En qué cosas Nos podemos poner de acuerdo Y eso es súper importante Para que esto Marque la pauta Hacia donde se dirige Este grupo humano Sea la iglesia Una organización Sea el lugar de trabajo Usted se va a dar cuenta Que en todo lugar Cada organización Cada agencia Cada grupo humano Tiene una visión Del futuro Tiene una misión De trabajo Y tiene ciertos valores Que son por decirlo así Innegociables E inquebrantables Y si nosotros Trabajamos de esa manera Entonces es como Cuando vamos a tener El impacto en la comunidad Algo que Trato de subrayar Cada semana En mis mensajes Es el hecho De que Ser cristiano O estar dentro De la iglesia No implica solamente Tener una relación Espiritual Que me eleva A los cielos En una especie De arrobamiento Que me pone allá Espiritualmente No Esa dimensión Es importante Y de hecho Ha sido lo que más Se subraya En la mayoría De las iglesias Pero Falta la dimensión Horizontal Ustedes pueden ver En ese pequeño dibujo En donde hay Una iglesia Que impacta La comunidad De diferentes maneras La iglesia Se tiene que organizar Se tiene que Se tiene que Preparar Para tener un impacto En la comunidad Una pregunta Que por ejemplo Nos hacemos aquí Como iglesia Con la junta directiva Y con los grupos De trabajo Es ¿Qué pasaría Si esta iglesia Prince of Peace Príncipe de Paz Desapareciera? ¿Qué es? Si por qué razón Tenemos que irnos A otro lugar O simplemente Ya no es Posible Mantener En las instalaciones Etcétera La pregunta es ¿Nos extrañaría La comunidad? ¿Nos extrañarían Ellos diciendo Mira ya no están Ese grupo Que era tan Relevante En esa comunidad O ni se darían Cuenta Nosotros estamos En una esquina Muy prominente Aquí Esa esquina De Curry Fort y Semoran Y es una esquina En donde circulan Oígalo bien Según el dato De la ciudad De City Hall Dice Que aquí circulan Cada día Un promedio De cien mil Carros Póngase a pensar Cien mil Vehículos Cruzan esa esquina Cada día Ahora ¿Qué tan importantes Somos? Yo cuando veo La otra esquina Ahí tenemos Una gasolinera BP Tenemos en la otra esquina Por donde está Sedanos Tenemos la esquina Donde está Auto Parks Y entonces La pregunta es ¿Qué tan importante Es la iglesia En la comunidad? Es una pregunta Que nos debemos hacer ¿Qué tan importantes Somos? ¿Qué impacto Estamos teniendo En la comunidad? Solamente les dejo Saber que yo creo Que hemos sido Importantes Porque somos Uno de los pocos Grupos que Uno Distribuimos comida Sustancial A la comunidad Y otro impacto Relevante Es que también Damos clases De inglés Prácticamente No hay grupos Religiosos alrededor Que ofrecen Clases de inglés Aparte que Trabajamos Con las escuelas Damos materiales De escolares A los niños Y hay otros eventos Que de alguna forma Causan un impacto En la comunidad Y eso es parte De lo que es La unidad Otro aspecto De la unidad Es Vamos a ver Si se mueve El slide ¿Me lo puede mover El slide Por favor? Ahí está Es la solución De problemas En todo grupo humano Siempre se van A suscitar Problemas Diferencias Acuciosos Que se deben Resolver Yo no sé Cuántos se dieron cuenta Les cuento algo Que sucedió Antier Bueno yo vine Ayer en la mañana A mi oficina Para encontrarme Que el portón De la entrada Allí estaba Literalmente Tumbado Y arrancado De su sitio Ahora cuando salga Usted Dese cuenta Está recostado En la malla Porque un carro Vino simplemente Por aquí Pensamos que andaba Tomada la persona Y arremetió Contra el portón Y lo tumbó Literalmente Hasta arrancó El poste de metal Que se ha sembrado En el concreto ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La iglesia siempre va A enfrentar algún tipo De problema Algún tipo de situación Y como todos saben Eso no se repara Mágicamente Yo no puedo llegar Y hacer una oración Y Dios va a transformar El portón Normalmente habrá Que aportar Tendrá que vender Venir el seguro La policía Y etcétera Pero siempre Van a haber Problemas Que debemos enfrentar Y por tanto Debemos buscar Una solución Así que ¿Cómo trabaja Dios? Yo creo que Él trabaja Cuando trabajamos En unidad Cuando nos proponemos Servir a un proyecto Mayor Que sobrepasa Nuestros intereses Personales Y su ayuda Su aporte Es de crucial importancia Algo tan simple Como el almuerzo Que tenemos Para el día De las madres Si no fuera Porque hay hombres Y mujeres Que cocinan Que limpian Que decoran Que están pendientes De los detalles Todo eso sería imposible Para una sola persona Pero cuando trabajamos En equipo En unidad Dios avanza Sus propósitos Aquí en la tierra Y ahora que la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guarde sus corazones Y mentes En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Nos ponemos de pie Para el cántico Que continúa Arriba los corazones Gracias